¡Suscríbete! En segundo lugar veremos nuevo icono, temática Halloween. En tercer lugar veremos nuevo Chroma Pack para Darius y Fiora. En cuarto lugar el nuevo War temática Halloween. Y por último lugar comentar una pequeña cosita del modo de juego Maldito de la Muerte que está por llegar. Dicho esto, damos comienzo al vídeo. En primer lugar vemos aquí los nuevos plasar para la skin temática Halloween. Como vemos tenemos al pequeño demonio Tejón Timo que constará como he dicho en el vídeo de la skin 1350 Riots Point. Y como digo siempre se ve bastante ilustrativa ya que Riot le gusta últimamente trabajar bastante bien y bueno bastante guapa. No sé qué decir mucho acerca de este nuevo plasar ya que Tejón es muy odiado. En fin, pasamos a Tristana. Aquí tenemos la ilustración como Tejón. Como digo la skin será por 1350 Riots Point y no está nada mal tampoco para Tristanita. Ya que en gaming se ve bastante interesante con su adorno, etc, etc. Bueno chicos, en cuanto anuncien la de Morgana como siempre la pondré por el vídeo, en los comentarios o por Twitter. Pasamos con el siguiente punto. Nuevos iconos han sido agregados al nuevo ciclo BB 6.21. Ya que pronto tenemos la llegada de Halloween 2016. Llegan estos fantásticos iconos para rellenar el contenido. Como digo siempre no sé ciertamente los precios ya que Riot no lo señala. Pero seguro o casi seguro como veis los nuevos iconos los tenéis en pantalla. El primer icono por la izquierda y el segundo icono estoy casi seguro o seguro que costarán puntos de influencia. Como siempre 1500 puntos de influencia. Los demás como veis son de las propias skins que costará como siempre 250 Riots Point. Como veis estimo el cardero de Tristana y el sombrero de Morgana. Bueno chicos, visto los nuevos iconos pasamos al siguiente punto. Nuevos cromas han sido agregados también al nuevo ciclo 6.21. Y tenemos esta vez para Darius el rey del mate. Como veis aquí lo pongo en pantalla. Como ya sabéis y como digo siempre los cromas pack son colores distintos. Y sobre el precio ahora está en la tienda cuando le agreguen el siguiente parche oficial costarán como siempre Riots Point. Ya que como dije hace tiempo por punto de influencia podremos comprar dos veces por año. Ya que la primera oferta pasó ya hace un tiempo, es decir hace unos meses. Por último vemos los nuevos cromas pack de figura profesora. Y bueno, visto los nuevos cromas pack seguimos con el vídeo. En cuarto lugar veremos el nuevo War temática Hardwing. Veremos como siempre la primera imagen del War y el efecto que tiene el War, el propio War in-game. Costará como siempre, como todos los War, 640 Riots Point. Vemos la imagen que os dejaré aquí y pasaremos al vídeo. Visto ya en game en nuevo War, temática Hardwing pasamos al último punto. Acerca del modo de juego que está a punto de llegar al servidor oficial, Mardito de la Muerte. Como recordéis jugaremos contra los bots, pero un poco, un poco potenciado y un poco maligno. Se ha encontrado algunos archivos haciendo referencia a Hardwing, referente al mapa de Mardito de la Muerte. Es decir, el modo de juego está próximamente por llegar y también tendrá que ver con Teemo, es decir, la nueva skin. Deciros que posiblemente veamos un pequeño cambio del mapa del propio modo de juego Mardito de la Muerte. Recibirá bastante reatoque, no se sabe ciertamente 100%, pero posiblemente lo pongan próximamente en el servidor de pruebas. Hasta el momento no se sabe nada más, esto sería toda la información que sé hasta ahora, no se sabe nada más tampoco de ningún evento o posible evento o algo parecido. Si supiese algo más, no dudéis que lo comentaría por vídeo o por Twitter. Bueno, espero haya gustado como siempre el vídeo de noticias encima de noche, este ha sido un poquito más adelantado. Y como siempre, deciros que podéis apoyar el vídeo con el típico me gusta, apoyar el vídeo con muchos likes, favoritos, comentar que os parece el vídeo. Suscribiros al canal de Noticias PB para estar tanto en la novedad de League of Legends. Seguidme en Twitter por cualquier novedad y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chao.